Los espectadores, pudimos apreciar una batalla bastante aceptable en el capítulo número 3 de Kimi to Boku no Saigo no Senjo. Sin duda alguna, ver como Alice e Iska unían fuerzas para enfrentarse a la fundadora fue algo épico. Sin embargo, esta historia fue mal contada, pues varios fragmentos, varios momentos importantes en la pelea fueron reducidos y acortados. No fue un mal trabajo, pero pudo haber sido mejor. Narrar escenas de batalla es bastante complicado. Por eso, solamente me limitaré a decirte cuáles fueron los aspectos más relevantes que fueron omitidos en esta escena. Como por ejemplo, al principio de la batalla, la fundadora no estaba consciente, tenía los ojos cerrados y solamente estaba actuando por instinto. Su espíritu estelar era la que la movía y tomaba las decisiones. No es, sino hasta la escena en donde Iska sostiene a Alice a una costa de sufrir laceraciones en su brazo, en la que ella toma una conciencia a mitad de entendimiento, es decir, medio despierta. Y una vez, con su propia mente, empezando a procesar la situación que se desarrollaba a su alrededor, invoca una arma sagrada, el bastón de los cielos, una especie de báculo que con su movimiento destruye el escenario y cambia el mundo según su placer. La imagen que viste en pantalla es la del manga. No la puse durante mucho tiempo porque YouTube siempre es muy sensible con los problemas de copyright y los mangas ajenos. En fin, cuando ella despertó e invocó el báculo de los cielos, empezó a destruir todo a su paso. La única forma de frenarla fue utilizando todo el poder astral de Alice. Ella, acumulando hasta la última gota de su energía, descargó una gran ráfaga de poder, el cual fue capaz de resistir la gran masa de energía concentrada entre los dos. Pero el costo que llevaría sería toda la vitalidad y energía de su usuario. Después de haber resistido ese gran impacto, le dejó las últimas esperanzas a su compañero Iska. De hecho, esto sería lo último que haría en la batalla. Estaría en tan condición que no sería capaz de actuar de aquí en adelante. Ya sería trabajo del muchacho, utilizando el entorno destruido para movilizarse y llegar hasta el frente en donde se encontraba la fundadora. El camino fue difícil y me es complicado dar todos los detalles que ocurrieron. ¿Cómo es que él utilizaba su espada estelar para poder desviar y cortar todas las magias que se dirigían hacia su humanidad? Hechizos, reflejos, engaños, varias cosas hasta que finalmente llegó a su destino. Si te interesa, por favor lee la novela o en su defecto, mira el manga que, si tuviera que decirlo, retrata de una forma bastante fiel los acontecimientos sucedidos. Una vez en presencia de la fundadora, ella libera con su báculo de poder un cataclismo sobre el muchacho. Pero él se encontraba bastante confiado. En la ley me vimos de que él extendió su mano y apareció una flor de hielo. Según los sucesos y el contexto que nos habrían dado, intuimos que Alice lo invocó para protegerlo. Pero realmente ella no hizo la gran cosa, solamente desató la orden al objeto que le había entregado a Iska para desbloquear o activar el gran escudo. Después de todo, este es una semilla. Justo cuando se estaban dando la mano para resistir la gran ventisca que quería derribarlos, Alice le transmitió su objeto más poderoso a Iska, una pequeña piedrita con una flor esculpida dentro. Decía que con solo incluirle un poco de poder mágico, ésta florecerá. La defensa definitiva, pero al mismo tiempo no irrompible. Según el anime, cuando ésta se activó, rechazó por completo el ataque del báculo del cielo. Pero según las dos fuentes, puede ser el mango en la novela, al momento de colisionar, ambas técnicas se cancelan. El escudo de hielo estalla en mil pedazos y la habilidad se dispersa por todo el escenario. También en esta batalla se hace una suposición sobre las habilidades del gran espíritu de la fundadora. Supuestamente, al haber nacido en el núcleo del mundo y ser el primero en la historia, él recuerda los elementos que conforman la tierra, aire, tierra, fuego y viento. Además, utilizando su atributo de el espacio del tiempo, evoca desde el núcleo de la tierra el poder necesario para invocar cualquiera de los demás atributos. Es así como funciona y utilizando la fusión entre el fuego y la tierra es capaz de crear magma. Este elemento también tomó un papel fundamental en la batalla que sostuvieron estas tres personas, pues Iska en varias oportunidades fue encerado en esta prisión de desesperación. De no ser por el poder mágico de Alice de congelar todo con solo un pisotón, él habría fallecido en el combate. Otro dato relacionado a la batalla, a medida que estaban intercambiando habilidades, la fundadora invocaba espadas invisibles. Realmente era magia de viento con unas cuantas motas o partículas de tierra impulsadas a gran velocidad. Cuando él estaba tratando de evitar de que Alice saliera volando, varias de estas hojas golpearon con su brazo, causándole cortes bastante profundos que en el anime, oh sorpresa, solamente fueron unos cuantos rasguños. Aún así, más adelante descubrimos de que Iska es un excelente guerrero antimago. Si tuviera la disponibilidad y el movimiento, le es muy fácil analizar la naturaleza de los conjuros. Y ya, cuando él estaba remitiendo contra la fundadora en su carrera para alcanzarla, podía analizar en el ambiente, en las líneas de ley, el mana moviéndose para así predecir los ataques de las espadas y destruirlos antes que lo contactaran. Todo lo que estás escuchando es solamente la punta del iceberg sobre los datos que la serie decidió olvidar de su novela, pero que aún existen en esta fuente. Si te interesan más cosas como estas, por favor, acompáñame, pues yo, a lo largo de todo el video, me dediqué a realizar un contraste entre la novela y el anime sobre las diferencias que estos poseen y las principales características que tienen cada uno. El resultado de esta investigación son muchos datos curiosos que encontramos sobre la serie que, a diferencia de muchos otros videos, en el que dicen 50 curiosidades o 30 curiosidades del anime tal que dicen cosas que, obviamente ya sabes, lo mío es algo que no sabes porque efectivamente está en la novela. Sin más que decir, empecemos con número 1. Empecemos con una escena que aparece al principio del capítulo. Están todos los miembros del escuadrón de Iska en una mesa redonda revisando documentos. La novela trata de retratar muy bien el universo en donde se desarrolla y explica los regímenes de entrenamiento que tienen cada uno. Este pelotón, primero, debe memorizar toda la información necesaria del campo de batalla, así sean las cosas más mundanas o inútiles, pues consideran que, para poder enfrentar a los magos quienes fueron dotados de gran poder, solo podrían hacerlo mediante conocimientos y estrategia. Por eso el estudio es vital para ellos. Y después de que su mente está tan cansada que no es capaz de asimilar ni una sola información más, se dirigen directamente hacia el campo de entrenamiento físico para resistir una ardua rutina y así fortalecer sus cuerpos. Una vez sus cuerpos ya no pueden más, vuelven a dirigirse a la biblioteca para seguir estudiando en un círculo vicioso. Esto es necesario para un soldado, ser tanto fuerte como física y mentalmente. Número 2. Cuando Iska le dieron la condición de capturar a la bruja de hielo, los santos apóstoles que le estaban hablando después de decirle eso lo amenazaron. Dijeron, esta misión no tiene límite de tiempo, puedes realizarla cuando puedas. Sin embargo, debes hacerlo pronto, muy pronto. De lo contrario, será muy tarde y la calamidad caerá sobre ti. Un tanto molesto por estas palabras, Iska exige una explicación, pero al ver de que él no entendía sus palabras, se dieron cuenta que su maestro, Croswell, no le había hablado acerca de una profecía estelar y al ver que él lo desconocía, decidieron zanjar el tema en ese momento. No realizaron más preguntas, no dijeron nada más y les suplicaron que olvidara lo que acababa de escuchar. Estaban asombrados, pues no se esperaban que el discípulo del espadachín más fuerte no conociera. Uno de los secretos más importantes que tenía este sujeto. Sin más que agregar al asunto, le solicitaron que abandonara la sala. Por supuesto, tanto su capitana como su equipo estaban bastante preocupados, pues el muchacho al solamente rechazar el ataque de la bruja, más no poder capturarla y no proteger el reactor, supondrían que estos sujetos lo iban a volver a encerrar a la cárcel. Pero al ver que estaban contentos y que él salió sin ningún tipo de castigo. Es más, con su título anterior reestablecido, todos sintieron alivio al escuchar esas buenas noticias. Número 3. La escena, después de que Alice haya sido visitada por su madre y decidiera ir a la ciudad neutral para reencontrarse con Iska, realmente ocurrió de una forma diferente. Después de que su madre abandonara su habitación, ella corrió hacia la habitación de su sirvienta, quien ya se encontraba durmiendo. Ingresando, la encuentra en pijama y, con palabras de la novela, un gorrito bastante hermoso que le hacía parecer muy tierna y al mismo tiempo madura. Una vez estando dentro de su habitación, le informa que mañana, a primera hora del día, saldrían hacia la ciudad neutral. Le explicó sus verdaderas intenciones. Quería zanjar de una buena vez sus asuntos con ese muchacho. Quería dejar en claro sus sentimientos para así, finalmente, tener una confrontación final, pero esta sin la intervención de nadie. Incluso le dio órdenes expresas a su sirvienta que cuando se desemboque la batalla, ella no debería intervenir bajo ninguna circunstancia, pues iba a ser un asunto entre solo dos personas. Número 4. Esta información pertenece a la escena en donde Iska y su capitana se encontraban dentro de este auto. Mismis estaba curiosa por la persona con la que él se iba a reunir, pues teniendo en cuenta que hace un momento, el día anterior, había tenido una reunión con los santos apóstoles, quizás se iba a reunir con un pez gordo del imperio. A lo mejor alguno de ellos lo había citado en privado, en un lugar donde no iban a poder ser escuchados. Esas eran las conjeturas que ella tenía. Pero después de escuchar esta teoría, Iska le dice que lo está sobreestimando bastante. No se iba a reunir con alguien de tal calibre, pues sus contactos no llegan hasta tal extremo. Aunque al mismo tiempo, sí se iba a reunir con alguien importante. Después, cuando ven a aquel pájaro a lo alto en el cielo, empiezan a darle una descripción sobre el mismo. Los zarabastos muy bien podrían ser como los perros en este mundo. Son bestias que pueden ser domesticadas. Si les das agua, comida y un refugio, protegerán tu hogar y también te servirán como medios de transporte. Pero, en contraprestación, estos odian el ruido. Y debido a las grandes megafábricas que se formaron en el imperio, por los fuertes sonidos que estas generaban, decidieron abandonar todas las cercanías en este lugar para buscar un nuevo refugio. Finalmente, cuando Iska ve el pájaro, en su intuición, en su conciencia, siente que Alice se encontraba ahí. Y lo mismo pasó con la chica. Cuando vio aquel auto que se dirigía a la ciudad, su espíritu competitivo se encendió. Le pidió a su sirviente a que se apresurara y que fuera lo más rápido posible. No quería perder ante aquel auto que también se dirigía a la ciudad. En sus adentros, en sus haberes, también sabía que Iska estaba en ese sitio. Número 5. Hay una escena olvidada de cómo los dos salieron de la ciudad después de que Alice le suplicara seguirlo. Mientras caminaban por las calles, empezaron a tener una agradable conversación. Miraban los espacios y decían, ¿por qué carajos tendrían que enfrentarse? ¿Por qué existe tanto odio? Finalmente, llegan a la puerta y como estaba siendo un calor infernal en el desierto, ella hace un pisotón y un camino de hielo como si se estuviera desplegando una alfombra aparece delante de ella. Esto le dejó en claro a la capitana Mismis que la identidad de esta persona era auténtica. El grupo se desplaza por este camino recién forjado y el motivo, la intención de esto era para asegurarse de que no estuvieran siendo seguidos. Luego de caminar por 20 minutos, alejarse lo bastante de la ciudad neutral se dan cuenta de que están completamente solos y ahí empieza la conversación en lo alto de la montaña. Número 6. La escena cuando Alice le propone que este fuera su subordinado fue cortada salvajemente a la mitad. Según el anime, después de que la propuesta fuera lanzada aparece la fundadora, pero hubo una conversación antes de que ese hecho sucediera y es la negativa de Iska. Después de meditarlo durante unos segundos él da su rotunda respuesta, lo siento Alice, no puedo. Para esta respuesta él da dos razones. La primera es que su familia, sus amigos y sus seres queridos se encuentran en el imperio, simplemente no podía traicionarlos. Y la segunda es que si él se pasara al otro bando, desde esa posición él no podría ponerle fin a esta guerra. El motivo es que el imperio es una maquinaria que no mira a las personas como seres humanos, sino como partes. No importa si él desertara o si él fuera capturado por la casa imperial, estos no iniciarían conversaciones de paz, simplemente lo reemplazarían como si fuera una pieza, un engranaje. En pocas palabras, es imposible obligar al imperio desde afuera a que ellos inicien una conversación de paz. La única forma de hacerlo es desde adentro, desde la cúspide. Habiendo expresado sus razones, Alice tenía una cara bastante triste. Podía entenderlo, sus motivos eran válidos, pero aún así no evitaba ese vacío que se formaba en su corazón. Lo mira a los ojos y le dice que si él entendía el significado de esa respuesta. Afirmándolo, menciona de que en este momento ellos son enemigos. Ambos saltan hacia atrás, preparan sus armas para iniciar una confrontación. Un ambiente pesado empieza a desenvolverse en el área. En cualquier instante, una batalla sin precedentes iba a efectuarse en este lugar. Sin embargo, aquí es cuando aparece la fundadora. Número 7. El primer ataque que ella realizó es bastante diferente en la novela que en el anime, pues en este, con solo el movimiento de su brazo, realizó un cráter gigantesco en el suelo. Después, al ver a Iska, empieza a brillar. Su brazo empieza a emitir un fulgor que por el momento nadie sabía lo que era, pero Iska, por sus agudos instintos, podía prever un ataque colosal. Le gritó a todas las personas que saltaran dentro del cráter para protegerse, y así Alice, Rin y Miss Miss saltan en este sitio para cubrirse. La onda de fuego empieza a esparcirse por todo el lugar, a punto que la onda de calor estaba a punto de llegar a ellos. Las temperaturas se elevaron, pero antes de sufrir daño verdadero, Alice con un chasquido forma una cúpula de hielo para protegerlos a todos. Rin tenía una expresión un tanto angustiada, y le reclama a su señora el por qué había salvado a estas dos personas, para lo cual ella informa que de no ser por el aviso temprano de Iska, todos habrían perecido en ese lugar. Por eso, lo mínimo que podía hacer era extenderle una mano a quienes le habían dado el aviso y los habían salvado. Luego, cuando le pregunta por qué crees que ella está atacándonos a todos de forma indiscriminada, Alice revela un secreto confidencial de los magos estelares. Esto se debe al sistema de autodefensa. Los espíritus estelares que albergan dentro de los cuerpos de los humanos tienen conciencia propia, y al momento de detectar peligro, estos toman acciones propias para proteger a su usuario. Seguramente lo que la fundadora estaba haciendo era un reflejo. Al ver un soldado imperial, este apresuradamente protege a su usuario destruyendo todo a su paso, sin ser consciente de las consecuencias ni de sus propias acciones. 8. Y como último dato, déjame hablarte acerca de la última escena del capítulo. Después de que derrotaron a la fundadora y lucharon en una batalla que personalmente me pareció mejor en el manga o en la novela que en el anime, ambos protagonistas se encuentran mirándose fijamente. Se informan que a partir de este momento los dos son enemigos y se preparan para la batalla final. Están de pie, con ambas armas equipadas en sus cuerpos. Se acercan lentamente, así como cuando Yotaro se acerca a Dio, una escena clásica. La distancia se reduce progresivamente. De los 10 metros a los que se encontraban se convierten en 5, luego en 3, luego en 1. Finalmente se encuentran cara a cara, y después Iska hace la propuesta. ¿Qué tal si hacemos una tregua? Y al momento de pronunciar esas palabras, ambos colapsan al mismo tiempo. Su cuerpo sencillamente ya no tenía fuerzas para seguir de pie. En el suelo, los dos miran hacia el cielo y empiezan a tener una agradable conversación. Empiezan a hablar sobre las cosas que les gustan y de paso sobre las estrellas que están visualizando. Alice le empieza a enseñar sobre las constelaciones que ella conoce y le trata de apuntar su dirección. Iska trata de obtenerlas, pero le es muy difícil y al final ella lo llama tontito en forma de aprecio. Por otro lado, en el imperio, una reunión de emergencia había sido convocada. Los santos apóstoles habían recibido información de que la fundadura había despertado y estaban preocupados, pero al ver que su rastro espiritual había desaparecido, estaban bastante eufóricos. Confiaban en que su arma secreta, Iska, había sido una excelente adquisición, pues él había logrado rechazar el despertar de esta bestia. Confiados en sus adentros, le dicen para sí mismos que efectivamente iban a cumplir el deseo de este muchacho, iban a obtener la paz, pero no mediante una negociación, sino con la aniquilación absoluta y total de su enemigo. Y así termina el capítulo. Si te gustó el video, por favor, dale like, me gusta y comparte. Recuerda que estoy subiendo los... bueno, no te voy a decir nada más. Si te gustó el video, por favor... ya me cansé, hijo de puta. Sígueme en redes sociales, que tengo redes sociales. Este fue el señor Mikael y... Nos vemos mañana, muchacho, con Mahono Tabi Tabi. Adiós. Chau. 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 Gracias.